El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo De la Perfección Cristiana y de las Bienaventuranzas Hemos visto en la charla anterior que hay bienaventuranzas que refieren a la liberación del pecado Esto nos libera del pecado Estas corresponden a la vida purgativa propia de los incipiantes Que se prolongan los adelantados en los perfectos Concretamente toda nuestra vida Aunque seamos Santa Teresa o San Juan de Dios Tenemos que luchar contra todo Aunque uno llegue a grande santidad tiene siempre que luchar Mientras que el mundo dice que la felicidad está en la abundancia de los bienes externos En las riquezas, en los honores Nuestro Señor proclama sin ambajes ni preámbulos Con la serena firmeza de quien es la verdad absoluta Dice, bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos el reino de los cielos Oye, ya, ya, pobres de espíritu, los humildes Entonces sin humildad no hay ninguna santidad Entonces cuidemos, ¿no? Del orgullo y de todo lo que lleva, ¿no? Cada bienaventuranza tiene grados diversos Bienaventurados los que vienen en pobreza Sin murmuración Sin impaciencia Sin codicia Aunque les llegue a faltar el pan Y que trabajan pues Puesta la confianza de Dios Uno puede tener Como se llama pobreza Y vivir sin murmuración Ni impaciencia Ni codicia Un rico millonario puede ser pobre de espíritu No tener apego como Job Como Job O un pobre mendigo en la calle Tener un corazón de avaro de primera Entonces Tenemos que contentar lo que tenemos Sin murmuración Y sin impaciencia Bienaventurados aquellos que Poseyendo bienes de fortuna No tienen el arma puesta en las riquezas El faso, el orgullo Sino que viven desprendidos El corazón de los bienes de la tierra De veras, a veces uno ve gente Que cuando nos mira Tiene ganas de hacerlo en la limosna Y son ellos que hacen generosas limosnas Tienen bienes Pero viven pobres Pobres y humildes Más dichoso día Los que hubieran abandonado todo Para seguir a Cristo Abandonar todo ¿Quieres ser perfecto? Si señor Vaya Venda lo que tienes de los pobres Toma cruz y sígame Que maravilla Esa es la perfección absoluta Estos pobres Son aquellos que Bajo la inspiración Del don de temor Siguen el camino Estrecho al principio Pero que después Se convierte En avenida de reyes Camino real del cielo Al inicio Al inicio estrecho Pero después se convierte En real avenida del cielo En la que el alma Se dilata cada vez más Mientras que el El anchuroso Y alegre camino del mundo Conduce a la jehenna Y a la perdición Ancho es el camino Que es la perdición En el tiempo cristiano En los primeros siglos De ver Se peleaban Para hacer Elegiosas Elegiosas Se construían monasterios No sé Hasta de Centenares Centenares de monjes Y monjas Nuestro señor Dice en otro lugar Hay de vosotros Que estais hartos De los bienes De la tierra Porque padeceréis Hambre Oyeyei En Lucas 6.25 Por el contrario Venturada Pobreza Que como lo enseña La vida de San Francisco Abre el reino De los cielos Infinitamente Más excelente Que todas las riquezas En las que el mundo Busca en vano La felicidad Y no la encuentra No la encuentra Felicidad Pecado Es imposible Son contradictorios Venturados Los pobres Humildes De corazón Eso significa Pobre No es que no Tienen nada Te lo tienen De liberación De pobres Es mentira Es antivangelio Venturados Los pobres O humildes De corazón Que no Se enamoran De los bienes Del cuerpo Ni de los del espíritu Ni de la reputación Ni del honor Que solo buscan El reino de Dios Mientras que el deseo De riqueza Divide a los hombres Engendra Que reías Procesos Violencias Hace la guerra Interlaciones Jesús dice Venturados Los mansos Porque ellos poseen La tierra Venturados Los que no Se irritan Contra sus hermanos No buscan Vengarse De sus enemigos Ni el dominio Sobre los demás Si alguien Te da la mejilla Derecha Prensa a la izquierda También En San Mateo 5 38 Mismo Capitula De bien Venturanzas Venturados Los mansos Que no No juzgan Temeridamente Que no ven A un rival A quien Hay que hacer A un lado Criticar Juzgar Menospreciar Sino que A un hermano A quien socorrer A un hijo De su mismo Padre celestial Y aunque ande mal Pedir por él Ayudarlo Hacer sacrificios Por él Cuando vemos Que alguien mal En lugar de criticarlo Juzgarlo Chismear sobre él Criticarlo Rezar por él Hacer sacrificios Ayuno Sobre su misa Comunión Rosario Un poco de ayuno Lo que puede hacer Para esta pobre alma ¿No? Esto es el ser cristiano Venturados Los mansos Que no juzgan De una manera Temeraria A su prójimo Sino que Piden por él Es el don De piedad El que nos inspira Esta benignidad Que camina De la mano Con muy filial Afecto A Dios Padre nuestro Dios ama a todos Quiere la salvación De todos Dios su vida Por triviales pecadores Y nosotros ¿Qué hacemos? Si amamos Únicamente A los que nos aman ¿Qué mérito? Los pagados Hacen igual ¿No? Los mansos No se abstienen Con terquedad En el propio juicio Sino que sencillamente Dicen Así es Así no es Sin jurar Por el cielo Ni por ninguna Cosa de la tierra San Mateo 5.27 Para conservar Esa masedumbre Aún con los desabridos Los enojones Preciso es una estrecha unión Con aquel que dijo Aprende de mí que soy Manso Y humilde de corazón Con aquel que no ha roto La caña A medio quebrar Ni ha apagado la mecha Que aún humea Esa caña Medio rota Es con frecuencia Dice Boswet El próximo Encolaricido En cólera Quebrantado Por su propia cólera No acabes De romperlo Por la venganza Jesús Ha sido Comparado Al corderillo Que se deja Arrastrar al matadero Sin dar un solo Valido Entonces cuando Usted ve Una persona enojada Triste Excitada Cálmalo Tranquilo No diga nada Sea sorbiente Amable Servicial Para ayudarlo La masedumbre De aquí De que De que aquí Se trata No es la blandura Que no choca Con nadie Por tener miedo De todos Es una virtud Que supone Un gran amor De Dios Y del prójimo Es como dice San Francisco de Sales La flor de la caridad Ella dobla El valor Del favor Dicho Hecho al hombre Ella dobla El favor El valor Perdón Ella dobla El valor Del favor Hecho Al prójimo Que desde este momento Está vencido Acepta consejos Y aún reproches Porque sabe Que proceden De un gran amor La gente Sincera Detesta A los hipócritas Ser hipócrita Es diabólico Cuando una persona Aunque uno Le diga la verdad Que duele Pero sabe Que uno es sincero Que ama de veras Y que es honesto En su afirmación Hace caso Bienaturados Los mansos Porque ellos Poseen la tierra La verdad Tierra prometida Siendo dueños Ya de antemano De los corazones De los que A ellos Se han confiado Este Mientras que el mundo Dice Felicidad Consiste en Las placeres Que se enseña Bienaturados Los que lloran Porque ellos Serán consolados Y al rico Malo Se le dijo Tú recibiste Bienes En este mundo Lázaro El mendigo Recibió males Por eso Él recibe Ahora Refrigerio Y tú Estás En el Tormento San Lucas 16 25 Bienaturados Aquellos Que como Lázaro Sufren Con paciencia Es inconsuelo De parte De los hombres Paciencia Es inconsuelo No puedes Ser perseguido Injustamente Sus lágrimas Las ve Dios Caer Más dichosos Todavía Aquellos Que lloran Sus pecados Que por una Inspiración Del don De ciencia Comprenden Que el pecado Es el mayor Mal Y con sus Lágrimas Obtienen El perdón Hay santos Penitentes Más felices En fin Dice Santa Cana de Cena Los que Deraman Lágrimas De amor A la vista De la Ínfinta Misericordia De la bondad Del Salvador De la ternura Del buen Pastor Que se sacrifica Por sus Ovejas Estos Tales Reciben Ya aquí Abajo Consuelo Infinitamente Superior Al que el Mundo Puede Dar Estas son Las Venturanzas Que se obtienen Con la huida Y liberación Del pecado Si uno Tiene Un inquilino Llamado pecado Beñal Deliberado Deliberado De su casa Nunca Será feliz Nunca Va a progresar Como amarrado Y quedado Cuidado Entonces nunca Hacer un pecado Deliberadamente Aunque sea pequeño Porque Porque realmente Como dice San Clareste Como tener basura En la cara Gusanos en la cara Como El pecado Pecado Beñal Deliberado Si no es Deliberado El pecado De hecho El pecado Beñal Viene Es como Job En el Muladar Con sus Gusanos Con su Lepra Ahora veamos La aventuranza De la vida Activa Del cristiano Hay igualmente Otras alegrías Que hay al justo Cuando alejado Del mal Se inclina Al bien Con todo El ímpetu De su corazón El hombre De acción Que se deja Llevar Por el orgullo Proclama Venturado El que vive Y obra Según su capricho No está sometido A nadie Se impone No Y se impone A los demás Eso es falso Es muy Muy pagano Esto Jesús dice Venturados Los que tienen Hombres Sed de justicia Porque ellos Serán hartos Justicia Aquí significa Santidad Justo Justicia En la Biblia Es decir Santo Santidad Un hombre Que se avance Según la ley De Dios No justicia Social De hacer Evoluciones Matar gente Distribuir Bienes Ajenos A los demás Eso son Nunca Nunca Hieron ningún Bien Sino mucho Mal La justicia En el más Elevado Siendo la palabra Consiste a dar A Dios Lo que se le debe Y al prójimo Por amor a Dios Todo lo que Le corresponde Esa es justicia La justicia En el sentido Más Elevado De la palabra Consiste en dar A Dios Lo que se le debe Y al prójimo Por amor de Dios Todo lo que Le corresponde En este caso El Señor Se da a nosotros En recompensa De ahí resulta El orden perfecto En la perfecta obediencia Inspirada por el amor Que dilata El corazón Bienenturados Quienes desean Esta justicia Hasta tener De ella Hambre y sed Bueno Esta es la perfección Porque quedarán Satisfechos Ya En esta vida Llegando a ser Más justos Y más santos Bienenturada Sed Bienenturada Sed Aquella De la que Se ha escrito El que tenga sed Venga a mí Y beba Ríos de agua Vivas Manarán De su corazón Quien dijo esto Cristo Nuestro Señor San Juan 838 Más para no perder Esta sed Cuando el entusiasmo Sensible Se ha apagado Para no perder Esta sed Y esta hambre De justicia En medio De las contradicciones Y de las desilusiones Preciso es recibir Dócilmente La inspiración Del don de fortaleza Que impide ceder Y dejarse abatir Hasta levantar Nuestro valor En medio De las dificultades Mire Jitas Percuche Batlucha Y No hay otra Santo Tomás Dice El Señor Nos quiere Hambrientos De esta justicia Que nunca Nos sintamos Hartos De ella En esta vida Como el avaro Nunca se sacia Del oro Estos hambrientos Solo en la eterna Vida Se sentirán hartos Y en esta vida Añade En los bienes Espirituales Que dice luego Mientras los hombres Están en estado De pecado No sienten Esta hambre espiritual Mas cuando Queda libre Del pecado Luego comienzan A sentirla Eso también Muy interesante Cuando la gente Está en pecado No siente necesidad De las cosas espirituales No siente ¿Por qué? Porque un muerto No tiene hambre ¿No? Un muerto No tiene hambre Es muy interesante Mientras los hombres Están en pecado mortal No sienten Necesidad de esta hambre Espiritual De la justicia Es decir De dar a Dios Lo de Dios Y al prójimo Por amar a Dios Lo del prójimo No tiene hambre Esta hambre Y sed de justicia No deben ir No deben ir Acompañadas En las acciones De cristianos De celo amargo Para con el culpable Eso también es importante Tener piedad del pecador No se trata De legalizar el pecado Se trata de amar La criatura de Dios Y libertarla Del pecado Que es un parásito Que entró dentro Para destruir Añade Jesús Bienvenidos Los misericordiosos Porque ellos Alcanzar misericordia En nuestra vida Como en la de Dios Han de unirse La justicia Con la misericordia No es posible Ser perfectos Sin ir Como el buen Samaritano En socorro Del enfermo Del afligido Del pecador El Señor Dará el ciento Por uno A los que dieron Un vaso de agua Por amor suyo A los que Invitan a su mesa A los pobres A los lisiados A los ciegos Que se menciona En la parábola De los convidados El cristiano Se ha de sentir Más dichoso De dar Que de recibir Capítulo 20 20 20 De los hechos Apóstoles Dice San Pablo Cristo dijo Hay más alegre En dar Que en recibir El cristiano Se ha de sentir Más dichoso En dar Que en recibir Debe perdonar Al que le ha ofendido Olvidar Las injurias Ay Dios mío Cuesta Antes de presentar Su ofrenda Ante el altar Ir a la consejo A su hermano Como podemos Convolgar Y tener odio Rencor Maldad Contra el otro El don De consejo Nos inclina La misericordia Nos haces Atentos A los sufrimientos Del prójimo Y nos inspira El remedio Eficaz La palabra Que consuela Y levanta Entonces Además De Bienvenidos a los misericordiosos Por crecer Misericordia Tenemos que seguir El don de consejo Que nos inclina La misericordia ¿Por qué? Y porque Si yo soy misericordioso Perdono Y Dios también Me perdonará Una persona Puede borrar Un montón De purgatorio Por un acto De misericordia Con el prójimo Aunque no lo merezca Si nuestras actividades Se inspirasen En estas dos virtudes De justicia Y misericordia Y en los dones Correspondientes Nuestra alma Encontraría Y aquí abajo Muy santa alegría Y se dispondría Plenamente A entrar En la intimidad De nuestro Señor Jesucristo Ahora hay un problema Bastante peligroso Uno puede ser Muy estricto Que se ove La justicia Únicamente Únicamente La misericordia Y la misericordia Sin justicia Es falsa Y la justicia Sin la misericordia También se falsifica Dureza total Entonces Las dos cosas Hoy se habla Mucho de misericordia Es verdad Que Dios Es misericordioso Es verdad Que Dios No rechaza Ningún corazón arrepentido Por muy criminal Que sea Un arrepentimiento Con una confesión Borra todo pecado Pero Dios No va Sacrificar Su justicia Tampoco Entonces Las dos Equilibrio Equilibrio Y por desgracia Hay épocas De dureza Épocas De De falsa misericordia Que no No hubiera la justicia Y Y la caridad Sin la verdad Tampoco vale Hoy Quieren caridad Sin verdad No 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 vale Entonces Estamos unir Justicia Con la Misericordia ¿No? Entonces Bien Trados Los que Tienen Hombres De justicia De santidad Porque Serán hartos Esta justicia Consiste en dar a Dios Lo que se le debe Y al prójimo Por amor a Dios Todo lo que Le corresponde ¿No? Venturados Bien Los misericordiosos Por cancelar Misericordia De justicia Misericordia En el cristiano Deben dar Juntos Y también Proyectos De don De consejo En la vida Que yo soy misericordioso Con el prójimo Por amor a Dios Y bien soy prudente ¿Por qué? Porque Dios También será misericordioso Conmigo Si Dios quiere La próxima vez Vamos a hablar De la Las virturanzas De la contemplación Y de la unión Con Dios